Hola, bienvenido a Caliente Casino. Estamos frente a un juego frutal que me gustaría que viéramos juntos. De la familia EGT, creador de muchos juegos divertidos con temas y estilos increíbles, se trata de One Hunter Super Hot. Un juego sencillo para que no tengas que preocuparte por funciones adicionales. ¡Acompáñame! Como puedes ver, el fondo es una simple pantalla en negro para ver más fácilmente los símbolos. Además, los sonidos son bastante simples para que tu atención se enfoque en el juego. One Hunter Super Hot te ofrece 100 líneas de pago disponibles. Encontrarás una tabla en la que puedes consultar las ganancias para ver los posibles premios. También existe un premio disponible en el que el dinero de todos los jugadores se suma en un premio mayor. Este se puede ganar mediante cualquier cantidad de apuesta, pero cuanto más apuestes, mayor será el pago. En One Hunter Super Hot, el objetivo del juego es conseguir 5 símbolos iguales en una línea ganadora. Verás un símbolo wild 7 rojo que puede aparecer después de una tirada. Este sustituirá otros símbolos para poder formar una combinación ganadora. Ahora, si obtienes 5 símbolos scatter de estrella, se multiplica la apuesta por 500. El mejor pago es una pantalla llena de 7 rojos que multiplica la apuesta por 1000. No hay otras ofertas de bono en este juego como las populares tiradas gratis. Sin duda, este juego representa una gran opción para quienes quieren divertirse sin tener que complicarse. Es bastante divertido, muy fiable y uno de los mejores en su estilo. One Hunter Super Hot es un juego de baja tecnología y alta volatilidad con el que puedes entretenerte mucho en tu siguiente visita a Caliente Casino. No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios en este video. Seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar las notificaciones para que seas el primero en ver todo el contenido que preparamos para ti. Te espero muy pronto en Caliente Casino. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!